Buenas tardes, nos encontramos como decían ustedes recién en la localidad de Ingeniero Budge con un operativo que ha finalizado hace minutos. Van a ver ustedes cómo se encuentra la zona en estos momentos al cabo de un operativo que comenzó bien temprano, en horas de la madrugada. Ya algunos vecinos aquí en la zona nos decían que había una importante presencia policial, particularmente de las fuerzas de seguridad de la gendarmería, para de alguna manera cerrar el lugar y comenzar el desalojo que como les decíamos recién, finalizó hace algunos minutos. Esta era una de las viviendas que había en el lugar, nos comentaban los vecinos que algunas de ellas tenían tres pisos, hay que aclarar, no todas han sido demolidas, de hecho van a ver que hay importantes construcciones de material, de ladrillos, apenas unos metros de donde estamos nosotros, y nos decían recién que son en total 270 familias, al menos esto es lo que pudimos averiguar hasta ahora, y alrededor de, digamos, dentro de lo que pudimos ver, unas 15 viviendas fueron demolidas, con la posibilidad de que se vuelva a realizar un nuevo operativo para continuar con desalojos y demoliciones de viviendas. Claro, o sea, esas propiedades que estábamos viendo, o mejor dicho, esas casas que veíamos que están ahí, que no fueron demolidas, actualmente han sido, digamos, no hay más gente, la gente fue desalojada del lugar, Francisco. Bueno, algunos de los vecinos todavía continúan en el lugar, pero nos comentaban que está la posibilidad, sí, latente, de que se vuelva a realizar un operativo, al menos eso es lo que nos comentaban algunos de ellos. Después hay una persona, que esto nos lo han comunicado tanto desde los propios vecinos como, digamos, desde fuentes del municipio, que ha sido identificada como estafadora y que fue detenida en el día de hoy porque a lo largo de los últimos años vendía estos terrenos, en algunos casos en importantes sumas de dinero, le dio un millón de pesos en algunos casos, y de manera ilegal porque al parecer, según lo que pudimos averiguar, este es un terreno que el mercado central cedió para que se realicen una serie de obras hidráulicas para evitar inundaciones en los municipios que tenemos aquí muy cerca. Entonces, en ese marco, en el marco de un terreno que no tenía la habilitación necesaria para que una persona pueda venderlo, se fue construyendo y por lo que sabemos esta persona fue detenida en el día de hoy. Vendían, digamos, ella vendía terrenos dentro de este predio que es del mercado central, ni siquiera era de ella, digamos, ¿no? Sí, exactamente, aquí apenas unos metros de Riachulo, bueno, esta es la zona del Camino de la Ribera, inclusive hablábamos con algunos de los vecinos y hasta nos mostraban papeles que esta persona les había ofrecido como para darle cierto marco de formalidad en algo que, por supuesto, no tenía todas las condiciones necesarias. Y actualmente, ¿cómo está la situación? Digo, porque, a ver, un desalojo siempre genera tensión, ¿no? Lo hemos visto en cada uno de los desalojos, porque más allá de que la gente que estaba viviendo ahí estaba ocupando un lugar sin corresponderle, bueno, cuando llega el momento de desalojo, obviamente genera tensión y esto genera la posibilidad de que en algún momento la gente quiera volver al lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando eso? ¿Hay presencia de policía, presencia de gendarmería? ¿Cómo está manejada esa situación? Sí, nos retiramos unos segunditos acá para que puedan ver también el contexto en el que se encuentra el barrio. Una buena cantidad de los vecinos que se encontraban aquí en la zona han decidido salir, seguramente con la intención de realizar un corte de tránsito para manifestar su descontento. En líneas generales, la gran cantidad de vehículos de la gendarmería se retiraron hace algunos minutos, que era la fuerza que estaba encargada del operativo ordenado por la Justicia Federal, pero de alguna manera, acompañados por organizaciones, los vecinos siguen aquí en el lugar expresando su descontento. Bien, gracias Francisco.